En unos minutos va a empezar Una Mala Noche, que es un programa muy divertido, eso esperamos, eso intentamos desde el equipo de Una Mala Noche, que vamos a tener siempre, tenemos un invitado, colaboradores, colaboradoras y pasa con un montón de cosas que normalmente salen bastante mal, pero nosotros lo seguimos intentando semana a semana y es que esta semana tenemos una bala que no podemos desperdiciar, que es la gran actriz de cine, teatro, televisión, Eva y Santa, la conoces a lo mejor por la cabecina, a lo mejor por la farmacia de guardia, a lo mejor por Aquí no hay quien viva, yo que sé, pero la habrás visto seguro y dices, me encanta, y es que es normal y lo vamos a seguir intentando porque viene Geray, Acaimo, el kinky que tenemos aparcando los coches fuera, que cada vez se está viendo para... ¿Qué? Tío, es que un rato intentando decirte una cosa, es que no hay... macho ¿Qué? ¿Pero qué cosa es? No, no, es que se enfada uno También tenemos a Bian Díaz, que va a intentar hacer unos pinitos en la cultura canaria con la luchada, dice que ha traído un luchador de su tamaño para intentar enseñar a nuestra invitada qué cosas, nuestras bondades de la cultura canaria, también tenemos a Satomi Morimoto con el piano, tenemos a Carmen en cabeza con sus preguntas sobre cultura ¿Qué? Que me olvidé, lo que te quería decir, y me da rabia, pero quería decirte que me olvidé Vale, todo eso, en unos minutos, aquí conmigo, Aaron Gómez, que estoy haciendo lo que puedo, en una mala noche la tiene cualquiera, que para mí son todas las semanas Existe la mala suerte, la mala vida y la mala pata, así que no te quejes, que aquí solo te damos una mala noche Muchas gracias, qué bonito, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas una noche más a esta, una mala noche Esta semana, como siempre, hay invitadasos, en este caso, invitadasas, estoy muy contento, muy emocionado porque hoy tenemos a la pedazo de actriz referente española, Eva y Santa Pero claro, antes de pasar la entrevista, como esto es un late night, intenta hacerlo Los late nights siempre se hacen cosas al principio, claro, yo veo a los americanos Pero allí como que el público, ¿sabes? Ellos dicen una broma al presentador, medio normal y el público es como, ya, ¿sabes? Como ustedes en carnavales, ¿sabes? Entonces Empieza, empieza el chiste ¿Pero qué hago? ¿Un chiste cuento? Empieza, empieza el chiste Ah, un chiste, un chiste, yo no me sé chiste Un chiste, ah, me sé uno de Eugenia, es malísimo A ver, esto va un tren, van en un tren transiberiano, va un ruso y un andaluz, ¿no? Entonces, en el tren ruso, en este tren Gracias, gracias Continúo el chiste Vale, voy, voy Entonces, fíjame, sí, entonces el ruso le dice al... ¿de dónde es usted? En ruso, que a mí no me sale el acento, ¿no? ¿De dónde es usted? Y el otro dice, soy español Le dice, oh, España, qué bello país, España, un país de 45 millones de habitantes Es un chiste de Eugenia, es antiguo Y entonces, él dice, pero ¿de qué parte de España es usted? Y dice, yo soy andaluz, andaluz, qué bonito, con esa cultura árabe, una raza de caballos espectacular Y dice, sí, pero ¿de qué parte de Andaluz? Y dice, de Jerez de la Frontera Oh, preciso, Jerez de la Frontera, con su palacio de no sé qué, no sé qué, Jerez de la Frontera ¡Primera parte! ¡Lolo, Lolo! ¡Lolo, Lolo, Lolo! ¡Lolo, Lolo, Lolo! Dice, hey, tú te vas por fuera, te lo bajamos bien ¿Qué? Y si vas a donde, no te vayas, no te vayas por aquí Vale, voy ya Directo, directo, mira Directo, no juegue, toca y verte Vale, entonces voy al final, pínchame, pínchame Entonces, hay un momento que el andaluzo se siente... Le dice, ¿y usted dónde es? Y dice, ruso Y dice, ah, ruso. Muy bonita Rusia, ¿no? La ensaladilla rusa, la demirruso. Dice, ¿de qué parte de Rusia? Dice, de la estepa. Dice, acojonudo los polvorones. Como que no, como que no. No, 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 no. Ah, déjame, va. No, anulado. ¿Cómo que anulado? Roja. No. Continúa. Está cierto. Anulado. No, hombre, no. ¿Qué haces tú? Es la alegría, ¿no? Bueno, arrancamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para allá. Antes que nada, quiero agradecer al público, ya hemos seis meses estudiando como las murgas y ha salido como esperaba, mal, ¿vale? Hombre, estás más calentito que el estadio, también te digo, ¿eh? Que eso es fácil, aquí en Tenerife sobre todo. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada, un fortísimo aplauso, por favor, para nuestra invitada, Eva y Santa. Eva ha decidido no salir. Ahora sí, Eva y Santa. ¿Qué tal? Pensabas que no salía, ¿eh? No, yo diría que a lo mejor se fue normal después de la intro. Me ha dado un poco de miedo porque veo al público tan arriba que no sé, digo, madre mía. Es que son de un centro penitenciario, los tenemos. Muy bien, muy bien. Hay que hacer. Uy, perdón. Aquel jefe, no lo mires fijamente, ¿vale? ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muy contenta de estar aquí. No, de verdad, en serio. Nada, de verdad. ¿De verdad te lo digo? Sí. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Me alegro. Es que mira, me he dado cuenta de que este decorado gana mucho en vivo y eso es muy raro. O sea, que pierde en televisión, está diciendo también. No. Bueno, es una manera de verlo, pero que es verdad que es un decorado muy agradable. O sea, ya en televisión es agradable, pero que aquí gana. Sí, es verdad que es bueno, ¿eh? Ese está muy a gustito, no sé cómo decirte, es muy acogedor, bonito. Hemos cambiado el sofá porque se nos estaban quejando los invitados, que estaban muy hundidos. ¿Ah, sí? Sí. Pues este no, ¿eh? No, este lo hemos subido. Está muy bien, de verdad. Hemos gastado 200 euros. Lo tal es que te cuelgan un poquito las patitas. Es que yo soy chiquitilla. No, a Vivian también le cuelgan, pero desde antes. Oye, mira, tengo aquí 10 preguntas para ti. ¿10 solo? 10, pero hay veces que faltan, hay veces que sobran. Venga, pues dispara, cuando andes mejor. Eso es una del público que se desmayó. ¿Adiós ha caído? Es muy normal. ¿Bien? ¿Todo bien por allí? Sí, ahí bajas de tensión y tal. Vale, te las hago, pero lo que tú quieras hablar. Claro, esto es free. Si tú quieres salir por peteneras y contarme lo que tú quieras, bienvenido es. A mí me han dicho que hable mucho. Claro, es lo ideal, porque yo he tenido invitados aquí que le dicen, ¿y qué tal? Y dicen, sí. Y yo, bueno, otra cosa, ¿no? Invitados profundos. Y después está Ignatius, que le hice una pregunta y estuvo dos horas hablando. Bueno, tú dispara, tú dispara. Vamos fluyendo, vamos fluyendo. La primera que tengo aquí, puse, esto puse yo ayer en mi casa. Sí. Puse el nombre de Eva, además de la primera mujer de la Biblia, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia. Según la Biblia. Cada uno de sus cosas. Cada uno tiene sus Biblias. También significa la que da vida. Claro. Y mira la preguntona que me dice. A ver. ¿Y tú te dedicas a dar vida? Qué bonito. ¿Eh? Las demás son una mierda. Estas son las buenas. Bueno, pero para empezar está muy bien. Si quieres algo como Ignatius... El tema es empezar aquí. Claro, si te pegas con estas dos horas, a gusto. Ya me tiró dos horas hablando de esto. No, es muy chulo, hombre. Es una pregunta muy bonita. Es bonita. ¿Tú te dedicas a dar vida a personajes? En efecto. Yo soy actriz y me dedico a dar vida a personajes. O sea, hago todas las cosas que no me atrevo a hacer en la vida, pues lo puedo hacer con personajes. Por ejemplo, mira, estaba pensando yo cuando venía para acá que mi hermano quería haber estudiado ciencias del mar en la laguna, aquí en Tenerife. En la laguna no hay mar, pero él lo sabía eso, ¿no? Bueno, pero en la universidad se estudia ciencias del mar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O me he equivocado? Sí, ¿no? Sí, sí. Igual mi hermano estaba... La laguna de la universidad, hasta ahí llego yo. Vale. Y entonces, él se quería venir a estudiar aquí. Y, por ejemplo, yo con un personaje que hice en Farmacia de Guardia, que fue lo primero que hice en tele, Isabel estudiaba ciencias del mar... En la laguna, pero yo me acuerdo de eso, es verdad. ¿Te acuerdas de ese personaje? Sí, porque en aquella época, cuando nos veíamos nombrados en la tele, que era raro, Canarias nombrada, era como, oh, de hecho, Caco Senante salía mucho. Claro, Caco Senante era mi marido, bueno... Que para nosotros Caco es como... Claro, Caco es aquí... Un Buda enorme que tenemos. Un Buda enorme que tenemos, sí, sí. Es que es muy grande. Pues eso, yo pienso, fíjate, mi hermano que quería haber estudiado eso, no sé qué, y yo, sin estudiarlo, pues he hecho un personaje que lo estudiaba. O, por ejemplo, he sido veterinaria sin estudiar veterinaria. ¿Lo leíste tú eso? O sea, para el personaje dijiste, oye, pues molaría que mi hermano... No, 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 no me dieron opción. ¿Se coincidió? Porque Isabel era, eso, estudiaba ciencias del mar aquí, y entonces se conoció a un tinerfeño, se enamoraron y... Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Bueno, pues... O sea, la de gente empadronada que hay aquí, que vino... Bueno, pero te digo una cosa, ahora hay que empadronarse aquí, ¿no? No se empadronen más que no cabemos ya, o sea... Pues yo pensaba que igual me empadrono. Bueno, aquí ha venido un montón de invitados que yo he flipado, ¿verdad? Bueno, los que repiten siempre que están empadronados aquí, pero gente de Japón empadronada aquí. Es que a mí me han dicho que como ahora aquí se hace mucho cine, y yo quiero dar el salto, pues digo, pues me empadrono aquí, ya soy actriz canaria, ya me cogen, ¿no? Como en subvenciones. Hacemos un huequito, creo que queda un huequito por la zona... Aunque sea para hacer figuración, ¿eh? Ya te llamamos, ya te llamamos y eso, ¿verdad? Nos podríamos venir arriba a los canarios. Oye, claro, tenéis que hacer casting. Tú te empadronas, tú no. No, pero además tú estás bienvenida, bueno, todo el mundo es bienvenido, pero tú sobre todo, pues tú eres seutí, ¿no? Yo soy caballita. Yo soy caballita. Y, a ver, somos hermanos de no salir en el mapa. Es verdad, ¿eh? Y ahí hay un rollo de amor. Es verdad, tenemos como una... ¿Cómo se dice? ¿Longitud o latitud? Que nunca me entero. Meridiano, paralelo. Pero estamos ahí, ¿no? Como en la franja africana. Estamos ahí. Esto está un poquito más alto, ¿no? Que nosotros, pero no salimos en el mapa. Y de Ceuta te vas a Madrid. De Ceuta me voy a Madrid. Y te voy a preguntar qué cosas... Esto se lo pregunta todo el mundo que se ha ido a vivir a Madrid, que todos hemos estado ahí, porque en realidad los canarios también tenemos que hacer peregrinación para estudiar o para lo que sea, para trabajar. Sobre todo los actores. ¿Qué echas de menos de...? Cuando te fuiste para allá, ¿qué echaste de menos de Ceuta? Y que no echaste para nada de menos de Ceuta. Pues mira, es que no me acuerdo de qué echaba de menos, porque como me fui muy pequeña, como con 4 o 5 años, pero mira, sí que echaba de menos, por supuesto, el mar. Porque Ceuta tiene, como es una península, no sé si lo sabéis, muy estrechita y se ve en nada, pues tiene como una calle donde ves el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Hace un ventarrón que te cagas ahí, el callejón del aire. Hablamos puertas abiertas. Hay una corriente que seca el pelo ahí. Ventilas en un momento. En un momento. Y entonces yo echaba mucho de menos el mar, pero como todos los veranos, las vacaciones, íbamos a casa de mi abuela, de mis abuelos, vamos, que vivían en el típico patio andaluz con los geranios y no sé qué y tal, pues entonces en verano era mi ilusión, ¿no? Que volvía ahí a Ceuta. Entonces, no sé, echar de menos el mar. O sea, ¿qué te da Madrid? Te iba a hacer la pregunta al contrario. ¿Qué te da Madrid que no te puede dar vivir como vivimos nosotros en Canarias o en Ceuta? Sobre todo para tu profesión, está claro. Hombre, para mi profesión es que sí, aquí no porque aquí lo tenéis todo petado. En la profesión. Tanto en los rodajes aquí. Pero es verdad que en Madrid hay muchas más posibilidades, ¿no? Ceuta es muy pequeñito y no tiene producción. Y más competencia también, ¿no? Claro, más competencia también, sí. Aquí ya que hagas un poco de gracia, tiras para adelante. Somos muchos. Aquí, bueno, en Ceuta te ponen el callejón ese y el que sale volando... Pues a pesar de moverte de pequeñita y tal, a pesar no, no sé por qué empecé con a pesar, pero porque cuando es Madrid para mí es a pesar, lo siento, yo tengo esa cosa. Es que somos muy pesados, tienes razón. Tú estás bien ahí, ¿no? Estás a gusto. En Madrid sí. Claro, claro, ya es mi sitio. Además, Madrid es como un sitio de muchos lugares, ¿no? Que tiene eso como Nueva York ya introducido, ¿no? Hombre, es que en Madrid hay una cosa muy buena y es que todo el mundo es muy bien acogido, yo creo. O sea, Madrid es una ciudad muy cosmopolita, gente de todos lados. Es verdad que hay mucha... En ese sentido está como muy normalizado que la gente venga de fuera, que seas de Extremadura, de Cataluña, de donde sea, canarios. Sí, canarios cada vez más, ¿no? Claro. Somos los nuevos italianos. Son poquitos, pero, ¿sabes? Pobre, expandiendo el mojo. Exacto, nunca mejor dicho. Bueno, es otro mojo, no es ni rojo ni verde. Y pelo pica. Vamos a cambiar de tema porque es como muy fácil. Y te vas a Madrid y estudias, porque yo te iba a preguntar la típica pregunta que se hace, pero bueno, que me da curiosidad. ¿Es de nacimiento la cosita por la interpretación o lo descubres allí? Porque estudias otra cosa, ¿no? Te pones a hacer imágenes y sonido. Claro, es que a mí no me dejaban ser actriz. Yo soy de esa generación en la que ser actriz no tenía cabida en la vida de los padres. Te vas a morir de hambre, ¿no? Claro, te vas a morir de hambre o era un mundo de vagos maleantes, putas y maricones, perdón. Tenía un tío que vivía aquí y que es el único tío que era un poco artista en mi familia, porque tocaba el órgano y componía cosas absurdas. Entonces me compuso un chotís, no sé qué. Hay unos cuantos esos aquí. Y de verdad, es la única conexión que puedo tener con alguien que fuera artista en mi familia. Bueno, y mi tío ya se murió, se llamaba Pedro. ¿Pero y apellido? Foncuberta. ¿Lo conocíais? Pedro Foncuberta. No, pero a lo mejor alguien de nuestra audiencia más... Foncuberta, ¿algún Foncuberta? Pedro Foncuberta. No, si llamamos con él, de repente alguien escribe, esto es así. ¿Sí? ¿En serio? Pues si alguien conoce a mi tío Pedro Foncuberta, a mi tía Fefi... Fefi ya va... Hay más. Fefi. Ya, pero mi tía... Fefi, el ayuntamiento pone una por barrio, hay una Fefi... Qué bueno. Pues sí, pues sí. Claro, estudiaste algo. A mí también mi madre me dijo... Sí que estaba mejor visto porque... ¿Pero tú estudiaste? Yo estudi... Sí. ¿Ah, sí? Lo que no se me nota, pero... No, que sí, que se te ve muy leído. Sí, sí, bueno, yo he leído Harry Potter, he leído... ¿Lo que estudiaste tú? Yo estudié publicidad. Ah, bueno. Pero porque mi madre me dijo estudiar algo, por si acaso. Pues mi madre habla así. Me dijo estudiar algo, por si no te va bien lo otro. Por si no te va bien lo otro. Pero me fue bien, ¿eh? Sí, no, te va muy bien. Yo te veo y tienes un plato precioso. A ver, tú estás todo mío. Yo duermo ahí. Tienes un cortijo y a las mascotas aquí guardianes, ¿eh? Pero después acabas en Cristina Rota. Claro, porque la opción era... Tienes que hacer una carrera universitaria. Esto era así. Era tienes que hacer una carrera universitaria. Había una obsesión porque tuviéramos una carrera universitaria. Faticulitis. Eso es. Como si eso te fuera a garantizar la vida, ¿no? Y entonces yo me puse a hacer comunicación audiovisual. Entonces, imagen y sonido, hace mucho tiempo. Y nada, era una excusa para irme a Cristina Rota por la tarde a estudiar arte dramático. ¿Y estuviste en la promoción esta de Cristina Rota? ¿En qué promoción? De animalario, toda esta gente. Ellos estaban un poquito por delante de mí. Somos más o menos de la misma quinta, pero con algunos he coincidido. Yo estaba con Malena Alterio, con Fernando Tejero en algún momento. Sí, ahí coincidimos unos cuantos. Una canterita, ¿no? Con una canterita, pero siempre... Es que yo repetía todo el rato. ¿Cristina Rota repetía? Sí, Cristina Rota me suspendía. Ella, personalmente. Es verdad, me suspendía. Entonces, hice primero dos veces y ya dije... Y segundo dos veces y dije, pues si es que yo ya estoy... No era para pagar la cuota. Yo ya estoy aquí licenciada. No, era porque como trabajaba, no le gustaba que trabajáramos. Ah, eso pasa también, sí. Claro. Y eso es un error, ¿eh? Porque cuando más aprendes es trabajando. Metiendo la pata, haciendo lo mal. De camarero, sí. Claro, que trabajaras de interpretación. Sí, sí. A mí me salió la serie esta de Farmacia y de Guardia y también una cosa de teatro. Entonces, claro, faltaba clase cuando tenía que grabar. Y ella me decía, no, 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 no. O sea, era como una norma también de las escuelas, que era, hasta que no sepas trabajar, no trabajes. Pero es que aprendías mucho. Vaya que fuera cirujana. Ya, eso digo yo. Aprendías mucho equivocándote y metiendo la pata. Y viendo el mundito, ¿no? Y viendo cómo funcionaba el mundo de las cámaras, de los platós. Y cuando vas a Farmacia de Guardia, ¿ya habías tocado las tablas de un teatro o fue lo primero en televisión? Un teatro, yo iba haciendo desde los 15 años. Porque yo vivía en Getafe, en un pueblo de Madrid, y ahí había muchos grupos de teatro. Bueno, de ahí salió la Machi, por ejemplo. Carmen Machi era nuestra primera actriz de los grupos de teatro de Getafe. David Llorente, también. Y había mucha actividad teatral. Y entonces yo hacía teatro, pero hacíamos todo. Clavábamos el escenario, nos hacíamos la ropa, todo. Sí, creo que este grupo de aquí, de este programa, está muy identificado con eso. Sí, sí, sí. Venimos todos de lo mismo. Pero eso era maravilloso, ¿no? Bueno, fue una experiencia, ¿no? Es una experiencia. Y aprendes a estar al otro lado, ¿no? Claro, claro. Pero yo me acuerdo de hacer infantiles en colegios aquí en el sur de Nerice que me tiraban mecheros. Niños de 12 años. Y digo, ¿por qué tiene un mechero este niño? ¿Sabes? Y sí, ahí se aprende, claro. Se aprende mucho. Hombre, pero es que no ha hecho infantiles. Claro, es que los infantiles... Que no tiene un pasado turbio. En ese momento yo he sido ese actor por fuera del auditorio, en lo que se vaciaba un teatro y se volvía a llenar. El actor ese que ve fumando así por fuera, que hace 10 funciones seguidas. Pero verdad que se se cae. Que trabajan los sensitivos seguidos, ¿no? Tendrían todos los colegios. Claro, no, vaciaban, chiquillos, metían una guagua, la volvían a llenar con una cavadora, así como una hormigonera. Metían tibitos ahí. Y tú poniendo el paraguas como para coger los mecheros, como la cabalgata de reyes. Con los caramelos. Claro, ya que te los roban después. Pero a pesar de eso no dejas el... Tienes que hacer todo esto y aparte que es una profesión con muchos altibajos emocionales, sobre todo. Y seguimos para adelante, ¿por qué? Pues es que eso no se puede... Vamos, contesto yo, contestas tú. No, contesto tú, pero la invitada. Pues es que es un veneno, ¿no? Es como, no sé, cuando descubres la vocación de la interpretación, cuando tienes la sensación de que se ateriza la piel, de que entras como en un mundo donde dejas de ser tú siendo más tú que nunca. Cuidado, ¿eh? Esto es profundo. O sea, ponlo debajo de... Esto ponlo en titulares. Repítela para si me olvido ya, ¿eh? Cuando dejas de ser tú siendo más tú que nunca. Nunca me encanta. ¿Eh? Es bonito. Muy bonito. Voy a escribir un libro. Pero eso, nada más pon eso dentro y ya está. Ya está, ya está en blanco. Rellénalo tú. Cuando te sientes tú. Hay cortometrajes o hay cortolibros. Hay cortolibros. No, no, pero en serio, es que es una... No sé, yo recuerdo la primera vez que actué y fui haciendo una obra de teatro que era gris. Olivia Newton-John hacía yo y hacíamos playback y era malísimo y... Pero yo qué sé, yo cuando estaba en el escenario de repente se me olvidó la realidad. O sea, me creí que yo era Olivia Newton-John o ese personaje y estaba viviendo allí, bailando. Entonces, cuando me bajé estaba como en una nube. Y de repente te aplauden y encima les gusta y tú, ostras, ¿qué me ha pasado? Estoy como en una especie como de sueño, ¿no? Como... Porque al final, pero de verdad, o sea, hay un momento cuando todo eso se diluye, que el público se va y tú te quedas solo y esa magia se pierde porque enseguida se va. Como un bajón, ¿no? Acabo de vivir en una especie de fantasía y de repente ya... Y quieres más. La cruda realidad, claro. Quieres una dosis más fuerte. Sí, es que dicen que es de las dosis de dopamina más grandes que hay. Y después en la cama, ¿sí? Sí. Por eso dicen que los actores, después cuando hacemos teatro, por ejemplo, cuando hacemos un late night, como por ejemplo este, que salimos de noche, ahora no nos podemos ir a dormir. Claro. Nos tenemos que ir a tomarnos una cañita, ¿no? Claro. Pero es por eso. Una cañita, no lo que dan. O lo que se tercie. O lo que salga. No, pero en serio, la adrenalina que se genera en el espectáculo en vivo, cuando compartes con la gente, hay un intercambio de energía tan bestia que eso es muy difícil de igualar con... No hay mejor droga que la natural, que es la dopamina, no sé qué más drogas intervienen, la adrenalina, ¿no? Por el riesgo. Cosa, oxitocina. La oxitocina por el intercambio con el público. Todas las inas. Todas las inas. Todas no. Todas las vitaminas. Todas las vitaminas. Bueno, esto no deja de ser que yo sea un impas ahora, seguimos charlando de esto luego. Esto es un programa de la televisión canaria, ¿vale? Entonces nosotros cuando viene gente de fuera nos sentimos un poco en el deber de que ustedes se lleven para la península un poco del saber canario. Y para eso tenemos una filóloga, actriz en este programa. Fíjate, ¿eh? Filóloga y actriz. Dos carreras. Es mala en las dos cosas, pero... Un aplauso para Carmen Cabeza, por favor. Hola, Carmen. Hola, bella. Filóloga y actriz. Filóloga y actriz y buena en las dos cosas, ¿sabes? Mira, 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 mira el sillón como lo arreglaron. Es que tuvo que venir Mariano Peña para decir que nos hundíamos todos. Ah, ¿fue Mariano el que lo dijo? Claro, que llegó aquí, no, que es el último, llegó aquí, ¿sabes? Y digo, menos mal, porque yo llegaba, me sentaba y decía que no son los kilos del sillón. Mira, escúchame, que somos de la mejor promoción de la historia. Cállate, esto es que es así. Del mejor año, el mejor año, ¿1971? ¡Qué aljada! ¡Qué aljada! Una aljada, una aljada. Es verdad, no es por nada, no es por eso, tú y yo. No, estuvimos ahí hablando de los niños, ¿verdad? El tuyo 20, el mío 21, los niños, los niños. De la filología, tú terminaste. La filología, yo terminé, yo terminé. Yo terminé y además soy profesor, ¿entiendes? O sea... O sea, una actriz culta, tío. Sí, sí. Increíble. Perdona, las actrices somos todas cultas, ¿entiendes? O sea, hemos pasado por ser, hemos sido camareras, entonces... Vamos a jugar, venga, vamos a ver. Ah, sí, venga. Vamos a jugar. Ahora es cuando... Claro, tenés nada. No, no, de verdad, de verdad. Sí, sí, yo contigo donde quieras. Sí, vamos. Bueno, ahora es cuando llega el momento en que tienes que demostrar ese amor que tienes por Canarias, o sea, a todos le decimos lo mismo, ¿sabes? A todos le decimos lo mismo, a ver si es verdad que te gusta tanto Canarias. No, no, esto no es ninguna trampa, esto es para de verdad, a ver si aciertas, unas preguntitas bastante fáciles, ¿verdad? El público sabe que son bastante fáciles, suelen ser muy fáciles, no lo saben ni ellos. Y ustedes, no sé, que siempre se solo soplan, ¿eh? No soplan. No, me tiráis. No, 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 en serio, no chives nada. Venga, vamos a empezar. Eva, relájate, me voy a quitar las gafas porque estos son de lejos. Venga, me voy a relajar. Las pantallas estas que tengo son de lejos. Primera pregunta, ¿estamos preparados ya? Preparada. ¿Cómo se llama el Parque Nacional de la Isla de la Gomera? Te voy a dar tres opciones, escúchame. Venga. ¿Garayose? No se ríen porque saben que esa no es. ¿Por qué se ríen? Claro, porque saben. Vuelvo a repetir, ¿cómo se llama el Parque Nacional de la Isla de la Gomera? ¿Garayose? ¿Garayose? ¿Garajonay? ¿Garajonay? ¿O Gararruimán? ¿O Gararruimán? El B. Muy bien, Garajonay. Eh, muy bien. ¿Has visto? El Parque Nacional de Garajonay. Es que, claro, Ayose, Jonay y Ruimán son tres nombres guayes. Son tres nombres de gente nuestra. Vale. Segunda pregunta. ¿Cuál es el mote del mejor luchador de lucha canaria de El Hierro, de la Isla de El Hierro? Tres opciones. Shh, cállense, cállense. A. Pollito de la frontera. Oye, estás induciendo la risa. Cállate, cállate. Escucha. Eso es trampa. A, pollito de la frontera. B, pollazo del frontón. O C, pollino de la fortaleza. Pollito de la frontera. Muy bien. Pollito de la frontera. El Gata no cae por la puerta, ¿eh? Sí. Una cosa, por eso le llaman pollito. Yo creo que la he visto alguna vez. ¿Ves? Claro, esto es trampa, tío. Lo tienen que traer. No, depende de lo que me gusta canaria. Claro, claro, pero no. No, porque entonces tengo que hacer otras preguntas porque no. Tres. A ver si fallo. Venga, venga, vamos a ver. ¿Qué significa? Shh, cállense. Tres. ¿Qué significa la voz prehispánica vacahuaré? Vacahuaré. Vacahuaré. Que exclamaban los guanches. Repito. ¿Qué significa la voz prehispánica vacahuaré? Que exclamaban los guanches. Tenemos tres opciones. A. Por la libertad. B. Fuera godo. Imagina los guanches ahí con la conquista. Y C. Quiero morir. Hombre, fuera godo. No. ¿Cómo que fuera godo? Hombre. Vamos a ver. Si era la época de la reconquista. Podría ser, podría ser, podría ser, pero no. Pero es la A, es la 1. No, es la C. Quiero morir, quiero morir. ¿Pero por qué? Cuando se sentían atrapados por los godo, por los españoles. ¿Por los godo? Por los españoles. Por los españoles. Se sentían atrapados, se tiraban, se tiraban por la... Ay, no, no, me parece... No, no, no. Vacahuaré. No, 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 no. Sí, pues es verdad, es real. Búscalo para que veas. No, 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 pero no me gusta, ¿eh? Bueno, pues vamos a cambiar. Venga, está más agradable. Madre mía, que se tiraban ahí y se suicidaban los... Sí, sí, pobrecitos. Pobrecitos. Y los que no se los llevaban ustedes... Ustedes no, quiero decir, los... Ahora yo... Los españoles, los españoles, los conquistadores. Mañana me llevo unos cuantos, venga. Los conquistadores. Cuatro. ¿De qué municipio canario es originario el cómico Ignatius Ferrai? A, de naranjilla. B, de granadilla. O C, de manzanilla. ¿Esto es verdad o tiene truco? A ver, todas tienen una de verdad, todas tienen una de verdad. A, naranjilla. B, granadilla. C, manzanilla. Ah, no, me están enfocando a mí. Eva. E, ah. ¿Cuál puede ser más normal? Pues la B, granadilla. Granadilla, muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sé, porque yo le veo a él como... O sea, si tengo que pensar en naranjilla, en granadilla, y digo pues granadilla como que le veo granado, ¿no? Sí, sí, sí. Como con ese... Sí, granadilla, buen municipio, granadilla. Sí, sí, sí. Estar. Exacto. Vamos con la quinta. ¿Hay que hay más? Quinta y última. Madre mía, estoy agotada. Quinta y última. Vamos allá. ¿Cómo se llama el queso típico de la isla de Fuerteventura? A, maxorata. B, menorata. C, mediorata. Pues mira, es que yo odio el queso. Soy turofóbica, te lo juro. Soy turofóbica. Bueno, no lo pienses, no lo pienses, dilo rápido. No es el queso. Pues la primera, menorata, clara, maxorata, ahí está. Maxorata, muy bien, maxorata, muy bien. Muy bien, ya está, ya termino. ¿Tú crees que me van a dar como a ti, me van a como a tener filología? Te convalidan los dos cursos de filología, seguro. ¿Aquí en Canarias? Aquí en Canarias. Mañana trabaja en mi instituto. Yo digo, digo que viene a besanta, mañana vamos, muchachos, para que saluden a los chicos. Venga, vamos. Venga, gracias, querida. Vuelvo, ¿no? Oye, me estoy dando cuenta de que tengo una potra. Sí, 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 la verdad que... Porque he dicho muchísimas aboleo, ¿eh? Supongo. Pero por intuición, no sé, intuición. Va, caguare, ya te lo puedes quedar para siempre. No, porque voy a morir, no. No, yo quiero morir. No, peor. Cuando salga Carmen yo voy a decir, va, caguare. No, 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 eso ha sido, me ha puesto triste. ¿Eh, perdona? Me ha puesto triste porque como ya sabes que los actores tenemos mucha imaginación, pues me he imaginado a la gente tirándose, se le va por los codos. Ella no te contó una más bonita, que la primera pregunta, que era la de Gary Honay, fue de un pibe que fue de Isla Otra nadando, Honay, a ver a Gara. Mira, eso era el Tinder de la época nuestra. Ostras, eso es amor, ¿eh? Después lo hizo la Bimeca, pero ya dijimos, esto ya lo hicimos aquí hace tiempo. No, pero es verdad, fue muy bonito. Es una historia muy bonita. Hay historias muy interesantes de la época guanche. Bueno, pues tendré que leer más sobre... Sí, bueno. Cuando me voy a empadronar aquí, pues ahora ya tendré tiempo para leer aquí. La biblioteca puede espiar cualquier cosita. En breve vamos a ir a publicidad, me lo haría darle a la gente porque son siete minutos de publi, ¿eh? Ostras, ¿siete minutos? Sí. Bueno, pero ya sabéis que la publicidad es necesaria. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, claro, si no... No, la publicidad es una buena acción de la televisión, de los medios de comunicación, ¿no? Claro, y después van a pasar un montón de cosas súper guapas en el programa, ¿vale? Más. Más todavía. En serio, estoy deseando. Vaya, vamos a publicidad y volvemos, no se lo pierdan, que va a flipar con Evo y Santos. ¡Ay, no puedo más! ¡Gracias! Estás haciendo cosas para que te empadronemos, ¿no? Cosas de... Esto sí, con esto me ganaste. Sí, está el gusano también. Cuidado que al final este programa acaba haciendo esas cosas. Ten cuidado con lo que dice. Bueno, vamos a la segunda parte, ¿no? Segunda parte, pregunta número cinco. ¿Qué decían los guanches cuando no? Estábamos hablando durante publicidad, bueno, estábamos lo típico conversando, oye, ¿qué tal el cine aquí? ¿Cómo se está moviendo y tal? Y hablábamos del teatro, que es como la cuna de todo actor, actriz, o de casi todo. Pero es verdad que la televisión da mucha visibilidad. Claro. Y tú notaste esto cuando llegas a lo primero que entiendo que hiciste, que fue farmacia de guardia, que yo lo recuerdo, estábamos hablando antes. ¿Cómo fue meterse en ese mundo? Fue un pelotazo, supongo, ¿no?, para tu carrera, en el mundo de mercero. Claro. Bueno, yo es que, no sé, era la primera vez que hacía televisión. Entonces, yo venía del teatro y para mí, pues, era... Primero era muy joven y era muy inexperta y era muy ingenua, ¿no? Entonces, pues, me recuerdo esas cosas que me decían de, pero no te des la vuelta, que te voy a clavar los pies, pero ¿qué haces? Claro, porque yo seguía como la lógica de la vida o del teatro, ¿no?, que me daba la vuelta, no sé qué. Entonces, me ponía de espaldas o me ponía de perfil o se me veía. Y, claro, poco a poco vas aprendiendo que la tele también son marcas, que es otra técnica diferente, ¿no?, igual que el cine. Pero, claro, yo en ese momento, ojo, es que me volví muy famosa. Porque es que no había... fue la primera sitcom española. Claro, que farmacia lo veíamos todos. Lo veía, todo el mundo. Yo antes de hacerla también la veía. Claro, claro. Claro. Y, claro, de repente, pues, me convertí en un personaje de esos de la tele... De parar por la calle, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno... ¿Lo llevabas guay? Porque eras ahí más jovencita... Pues, mira, fui un poco boba, la verdad. Sí, me pilló, pero mira, mejor que me pasara entonces, porque estas cosas tienen que pasar. Luego la escuela de la vida te pone en un sitio... ¿Qué edad tenías, no? 18, 19, 18, 19. Eras el equivalente a jugador de fútbol que se forra de repente, es famoso... En efecto, claro, claro. Y se lo pule todo. Imagínate, después de estar haciendo teatro en Getafe o de hacer cositas ahí en teatro en Madrid, pues, de repente, infantiles y otras cosas, pues, de repente, me veo en una serie, pues, con un sueldo fijo, siendo súper famosa y, pues, te tienes que tener mucha cabeza, ¿no? Y tuve ahí mi pequeña crisis, pero enseguida la vida me enseñó, o sea, me... Te enseñó a cómo se enseña la vida, ¿no? A hostias. A hostias. A cogotarse iba a decir yo. Hay gente que no aprende, pero yo creo que yo sí aprendí. Sí, no, Will Smith se quebró dos veces, ¿verdad? Hizo una serie, se quebró, se gastó todo, dos veces quebró hasta decir, bueno, ya... Ya está bien, ya la tercera, ¿no? Exacto. Tenemos un totalito para ver un poquito de Farmacia de Guardia para... Sí, para nuestro público más de 12 años, que a lo mejor no lo vieron. Vamos a ver a Ibai Santa ahí. Mamá, no la tapes tanto, que va a sudar como un pollo. Si se enfría, ¿qué? Que no se enfría. Pero no ves el calor que hace aquí dentro. A ti te gustaría que te taparan con una manta hasta las orejas, como un beduino. No es lo mismo, es un bebé. ¿Y qué, que sea un bebé? ¿Por eso no va a tener calor? Qué manía, ¿eh? No, si ya me lo decía mi Marcelo, que tuviera paciencia, que no me la ibais a dejar parar. Lo siento mucho, no quiero ser pesada. Pero es la primera vez que soy abuela, ¿sabes? Perdona, mamá, ya sabes que tengo muy mal genio. Mira cómo duelo. Un aplauso para Eva. Yo me voy a confesar aquí. Tú tenías 18 y tenía 8. Y yo tenía un buen crush por tu personaje. Sí, con Isabel. Sí, no, con tu personaje, contigo. Ah, conmigo. Con la persona. Fíjate, ¿eh? Estaba enamorado. Estaba enamorado de ti y la niña de aquellos maravillosos años. ¿Me acuerdas? Claro, claro, claro. Yo me enamoraba mucho. Bueno, no, no, no. No es complicado. Qué bueno. Qué bueno. Pues fíjate, me da mucha ternura verme. Claro, normal, ¿no? Mucha ternura porque es que era muy chiquitina. O sea, quiero decir, era la primera vez que me metía en esta industria tan complicada, ¿no? Era muy teatral la serie, ¿no? ¿Eh? Era como muy teatral la serie. Sí, era muy teatral. Y luego tenía este... Claro, es que era todo como mucho más evidente, ¿no? Ahora se busca más la naturalidad, lo cotidiano. Bueno, eso era, pues, efectivamente, como si estuvieras en un plato de teatro y hacías teatro, pero grabado. De alguna manera, ese era un poco el tono de la serie, ¿no? Pero molaba cuando salía La Rañaga, que era como muy galán de teatro de toda la vida. ¿Era así persona, este hombre? Sí, bueno, actuaba, sí, pero sí. Pero él era muy galán, sí, sí. Muy elegante, ¿no? Como Arturo Fernández, ¿no? Estas cosas... Totalmente, estos actores de raza. Sí, sí, de todo. Rango y abolengo. Suena, ¿no? ¿Eh? Peninsular todo eso. Suena peninsular. Suena goto, goto, goto. Abolengo. Abolengo, de repente, puede ser una palabra guanche también, ¿no? Abolengo. Abolengo, me empaca. Abolengo. Y después de eso pasa el tiempo, supongo que en medio hay... Porque, claro, después están esas épocas en las que no llaman, supongo, ¿no? Que es como, hostia. Sí, 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 sí. Pasas de primera plana a desaparecer hasta que vuelva a sonar el teléfono y de repente llega aquí no hay quien viva y otro pelotazo. Bueno, sí, pero, claro, es que hablamos de lo televisivo, pero en el medio había mucho teatro. Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes. Lo que se ve son las series que tienen, además, éxito, ¿no? Ahí es cuando te conviertes en muy popular. Pero, claro, debajo de eso hay otro trabajo, que es el trabajo del teatro, el de la formación, el de poner copas para sobrevivir, ¿no? Y seguir estudiando, haciéndote todos los cursos de la Unión de Actores, el curso subvencionado de no sé qué, el coger un dinerito y hacerte un curso, yo qué sé, de Esperando a Godot, de Beckett, me decía yo cursos, o sea, imagínate. Y de confiar en qué... Y de confiar, y de confiar. Y luego también, antes me has preguntado si yo tenía algún tipo de antecedente artístico. Ah, pero soy criminal. No, eso es esto, ¿no? Sí, cierto, todo ello, sí. Y no, no, qué va, qué va, o sea, yo no conocía a nadie, no conocía a nadie. O sea, yo todo lo he hecho pico pala, que es casting, 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 casting. Ah, yo no te pregunté si tenías enchufe, ¿eh? Yo te pregunté si tenías... No, pero es verdad que... Si había alguien en la familia que... Qué va, qué va, pero no enchufe, sino que simplemente tienes los contactos, ¿no? Porque es un poco tu medio, si te has criado ahí, pues ya conoces a gente, o si, yo qué sé, tus padres son escritores o son, no sé, médicos, pues de repente tienes como alrededor, ¿no? Como esa, digamos que lo has mamado de alguna manera y que tienes los contactos naturales de la vida. Qué va, qué va, yo era todo a golpe de casting. O sea, yo he hecho castings, pero vamos, o sea, me salen por las orejas los castings y además siempre los he hecho fatal porque me ponía muy nerviosa. Los castings siempre salen fatal, ¿no? Yo tengo uno el sábado. ¿Tienes un casting el sábado? En serio. Mañana. ¿Mañana? Claro, hoy es viernes. Ostras, ¿y te lo sabes? Pues me lo miro mañana en el avión. Pero que dice el niño, ¿pero te vas a Madrid? No, en Gran Canaria. Ah, en Gran Canaria, vale. A coger el... Sí, es... Es un momento. Oye, pero... Si levantas la mano lo pasas mejor, por si lo pruebas. Pues las turbulencias sí, no es más bien. Pues, oye, pero, ¿y quieres que pasemos el texto o algo aquí ahora? No se importa, ¿no? Es que no lo tengo, yo lo busco, sí, eso. Todo por él. Yo creo que no se puede contar, pero vamos. ¿No se puede contar? Es el típico casting que te mandan separado que ponen... Secreto, secreto. Sí, no compartir o matar, sí, sí, estas cosas. Vale, entonces, bueno, pues mucha mierda. Gracias, ya te cuento, el domingo te llamo. Cuéntame, cuéntame. No tengo el teléfono, pero yo te llamo. Yo busco a Eva y Santa. En Instagram, llámame por Instagram. ¿Cuál es el casting que más rabia te dio que dijeran que no? ¿Te acuerdas? Uno que decías, Eva y Eva en este papel. Muchos, 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 muchos. Mira, recuerdo que además lo hablaba con mi repre, que está aquí, con Broca. Lo hablaba un día de una peli que se llamaba Días contados, que era una novela de Juan Madrid y que lo hicieron además Candela Peña y, ay, cómo era la actriz, ay, Dios mío, me mata Ruth Gabriel, ¿no? ¿Alguien del público es Ruth? Ruth, sí, Ruth, gracias. Ruth Gabriel, Ruth Gabriel y Candela Peña. Y yo hice casting para eso. Entonces, me había leído la novela de Juan Madrid, me la había preparado súper bien. Y llegué al casting y... ¿Sabes? O sea, súper cortada, además tienes que ser muy desinhibida. Mira, me estás metiendo un montón de mierda para mañana, para mí. No, pero a ti te va a salir muy bien, porque como te lo vas a mirar en el avión... Claro, yo llevo toda la vida así, más o menos, escapado, ¿eh? Me lo sé. Ah, ¿sí? Tres y medio en el examen. Sí, sí, ¿no? Ese te dio rabia. Estoy raspando, raspando. Sí, bueno, pero... Bueno, una cosa muy importante es saberse muy bien el texto y no topezarte con los muebles, ya lo sabes. Espero que lo sea el diáfano, el concepto abierto. Ese te dio rabia, entonces, el de... Sí, bueno, medio rabia, es que me he sentido muy pringada muchas veces en los castings, porque yo creo que un casting es una serie de factores que son muy potentes y te puede influir mucho cómo tú estés ese día, o sea, cómo estés, la seguridad que tengas. Todos tenemos días que estamos como muy conectados con nosotros mismos y otras veces que estamos como muy volados, ¿no? Y entonces eso depende de cómo conectes con la otra persona, de cómo sea la mirada, de si te miran y te dan en la réplica o es una cámara a la que estás mirando. O sea, depende mucho de cómo es el jefe de casting, si tienes un compañero o una compañera para hacerlo. No sé, hay cosas mágicas que se nos escapan. Yo hice un casting, el mejor casting de mi vida fue para un cortometraje que se llama Como yo te amo, que llegó a los Goya, y fue, me llamaron y me dijeron, mira, que se nos ha caído el actor que lo iba a ser, que era Julián López, que no puedes, puedes venir, estamos en el hotel, no sé qué, aquí en Santa Cruz, que estamos grabando una publicidad. Y fui y estaba el director dirigiendo así y me miró y me dijo, ¿tú puedes hacer acento madrileño? Y yo, sí, hombre, que no lo sé. Y me dijo, vale, vale, pues venga. ¿Y te lanzaste a la piscina? Y ya está, y me cogieron. ¿Y te cogieron? Y al día siguiente te echaron, claro. No, no, no. ¿De acento madrileño? No, yo era de padre madrileño y de madre de... Ah, o sea, que sí, que sabes de su manera acendita madrileño, ¿no? Eh, no, o sea, para nosotros estamos... A ver, dime, que nos diga algo en madrileño. Vale, pero después tú en canario. Y no vayas a hacer peche, ¿eh? Y después tú en canario. Hombre, por supuesto. Dime tú la frase y yo la repito en madrileño. A ver, vas a decir... ¿Pero qué es madrileño de es que o de...? Hombre, claro. Venga, espéte, que tengo que ponerme... A ver. Las fiestas... Tengo que darme un poco de asco, espéte. Ah, yo soy caballa, a mí... Claro, tú eres de Ceuta, tú te... A ver, las fiestas de mi barrio... Yo, pero eres Norma Duval de repente, ¿no? Son... Chachi. Pero así... Bueno, pero a tú, a tú, a tú. Las fiestas de mi barrio son chachi. Pero es que a mí me... Yo prefiero hacer un acento un poco más así, ¿no? Las fiestas de mi barrio... Escucha lo que te estoy diciendo, amigo. Pero tú ya eres... Tú eres del Corcón, por lo menos, ¿no? Me ha costado por Baraca. La calle Yunga del Corcón. Son chachi. ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¡Ah, mi gente, una buena noche! Mirad. Tenemos a la chica de producción nuestra, Julieta, habla así, completamente. Sí, sí. ¿Ves la pintura madrileña que tiene? Oye, que te van a coger. Pero yo no tengo que hacer de madrileño mañana, ¿eh? Entonces no te van a coger. De hecho, no sé ni dónde es el personaje. Espero que sea canario, la verdad, te lo juro. ¿Es canario? Espero que sí. Porque me queda más cerquita. Claro, yo te estaba hablando de... Claro, a lo mejor estás harta de que te pregunten por la que se vecina y a quien viva, aunque supongo que te ha dado muchísimas alegrías. Claro, claro. No, lo que sí me gusta mucho... Entonces, prefiero poner la respuesta en positivo. Voy a decir lo que no me gusta. Voy a decir lo que me gusta. Me gusta mucho cuando la gente me identifica como Eva y Santa y no soy solamente o la cuqui o la movea, la lesbiana. O sea, cuando el personaje tiene entidad, que eso está muy bien, eso quiere decir que el personaje tiene salud y que lo haces bien, pero cuando la gente es capaz de diferenciar a la actriz o al actor que hay debajo, porque es un trabajo. Quiero decir, todos aportamos, y tú lo sabes, tú vas a hacerlo mañana, todos aportamos nuestra alma, nuestras emociones, nuestro sentimiento, nuestro físico, nuestra voz, nuestra energía a los personajes. En función de eso los modulamos, pero hay un trabajo. Entonces, claro, no sé, me has puesto estos dos ejemplos. Mi personaje de Bea en Aquí no hay quien viva no tiene nada que ver con Maite Figueroa de la que se vecina, solamente que soy yo, es mi voz, es mi físico, pero lleva un trabajo de creación de ese personaje. Entonces, me gusta mucho cuando la gente dice, mira, es Eva y Santa la actriz que ahora hace la cuqui o ahora hace Bea o ahora hago una obra de teatro donde me llamo Elo o soy la maestra de ceremonias de The Hole. O sea, eso es lo importante para mí, que la gente reconozca que detrás de los actores, de las actrices, pues hay una persona con un oficio, con una profesión y con un trabajo hecho. Me he puesto muy profunda. No, no, pero es de aplauso, yo creo. Muy cierto. Sí, porque la parte bonita es la que siempre queda, la parte del glamour, pero lo que hay debajo, lo de no poder pagar el recibo de la luz, lo de que te digan que no en los castings, lo de que te encasillen un personaje y no salgas, o sea, toda la parte negativa que tiene, también está ahí, también hay que contarlo. Tú tienes esa parte también de actriz, supongo, de cuando el ego cae, ¿no? De cuando las cosas no van tan bien, o no sale, no valgo para esto. Por supuesto. Hay muchos noes, hay muchas decepciones. ¡Ay, qué susto! Yo estoy acostumbrada. Vale, vamos allá. Vamos allá. Entonces, el tema de la lucha canaria, he estado haciendo pesas, he estado muchísimo más fuerte. ¿Cómo que es el tema de la lucha canaria? La lucha canaria, sí, toda la semana la lucha canaria, aquí en televisión. Entonces, vamos a, o sea, yo le pedí a producción, que tengo un colega que es como yo, y así, pues, tiene más sentido, para enseñar cómo es el tema de la lucha canaria. Va a ser que me dijeron que no, o sea, no pudo venir, pero lo tienen arreglado. ¿Va a entrar alguien? ¿Vale? Pues metan, por favor, en producción metan al chico, al pibito. Vamos allá. Entonces, vamos a... ¡Vale! ¡Ah! Te voy a reventar. Vamos allá. Es bueno calentar las rodillas, para... un poquito de agua, capaz, que hay producción. A nada. Gracias. Agüita, que hay que... ¡Vale! Vale, entonces... Aquí está la persona, ¿no? Y aquí está otra, y hay que... Al... ¡Golpear! ¡Vale! ¡Claro, claro, claro! Y... Él se va cansando con... Es importante que al... Donde tú vayas a coger... Donde tú vayas a coger, para que él pueda... ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Eh! ¡Claro, es muy fácil estar ahí quieto y tal! ¿Tú qué harías? Porque, a ver... A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡No! ¡Eso no! ¡Al suelo! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Mi caca! ¡Eso no! ¡Vale! ¡Y ahora vamos a... ¡Ven, ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¿Eso qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un aplauso para Mamadú Cámara, por favor! ¡Eva, Mamadú! ¿Cómo estás? Bien. Por favor, toma asiento. No sé si, Eva, tú conoces que aquí hay la lucha canaria, la luchada que es tradicional. Y aquí tenemos a uno de los puntales de Canarias que, a pesar de su físico, ha llegado lejos en la... ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya está? Vale. ¿Ves? Tú sabes que él llegó desde Mali, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue ese trayecto desde Mali hasta convertirte en un puntal de la lucha? Bueno, yo... Yo llegué desde Mali con 16 años. Llevo aquí en Patera y la Canaria. Y llegó Los Cristianos con 16 años cuando llegué aquí. Y cuando llegué aquí me metí en un centro de menores. Estaba en un centro de menores durante dos años. Y durante esos dos años aprendí la lucha canaria, que es un deporte de aquí, que es un deporte muy respetuoso, muy noble. Y me llevaron uno que se llama Caramelo, que yo le llamé mi padrino porque... ¿Caramelo? Sí, Caramelo, sí, mi padrino. Aunque la verdad que... ¿Qué nombre de vendedor de drogas también te digo? Pídele a Caramelo que él tiene. Y nada, me llevaron ahí, me empezó a practicar la lucha canaria y a raíz de ahí me gustó bastante. Mi idea no era para quedar aquí en Canaria, y querer ir para Francia, pero me gustó que es un deporte que es muy respetuoso y después me daba muy bien también. Y nada, a la vez de ahí empecé a subir categorías poco a poco hasta llegar en máxima categoría, que es puntalada. Que eso yo creo que soy el primer extranjero que va a llegar a esa categoría, que es puntalada. Y ahora no soy puntalada, no soy puntalada. ¿Y qué tiene la luchada que te enamora de todo? Porque podrías haberte dedicado a lo que te hubiera dado la gana, a mover el teide de sitio, a... A escalar rajacielos... A escalar en una isla diferente. No, la lucha canaria es lo que me enamora, la verdad, de la gente. O sea, la gente es muy respetuoso, la gente... Yo, en mi caso, fue algo como que... La gente estaba viendo la misma, ¿no? Pero en mi caso fue como ver algo diferente y a la gente le gustó. Por ejemplo, yo voy a cualquier isla, la gente me tiene mucho cariño, mucho respeto. Entonces, lo más que me gustó es la gente, la forma como te recibe, el cariño que te da. Eso más que me gustó es el deporte, en verdad. Y ya te quedas aquí, ¿no? Sí, sí, ya me quedas aquí. Aquí ya estás a... Ya no voy a ningún lado. A reventarlo a todos. Habrán luchadores que te dicen, no, múdate. Lo de Francia vuelve a pensar. Oye, yo le estaba diciendo a Eva antes, ¿la conocías, Eva? Sí, sí, sí. A casa de visión. Yo le estaba diciendo... Yo le estaba diciendo que nosotros aquí tenemos también una labor cultural y estaría guay que Eva no se fuera sin aprender algún movimiento de... Pero yo creo que sería bueno, sería bueno. ¿Lo hacemos ahí? Venga. Yo también voy, ¿eh? Vamos a dar un aplauso, por favor. ¿Qué es el señor Moura ahí? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla, ¿no? Sí. Pero también está con eso todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo está con él en el baño. Vamos a dar aquí todo el centro. ¿Aquí en el centro? Bueno, yo como si fuera me tomamos un terreno, porque al final el terreno es... Le ponen un cal para que no pueda salir para afuera. O sea, ¿no podemos salir de aquí? No, no podemos salir de aquí. Del círculo este. Entonces, primero tiene que dar la mano. Ah, la mano. Sí. Primero la educación, ante todo. Y el respeto, aunque te esté matando con la mirada. Sí, sí, aunque te estás matando, me estoy diciendo que te voy a cagar, pero bueno. Tiene que dar la mano. La mano. Y después el árbitro va a pitar. Da la mano del árbitro también. Ah, el árbitro. Ah, yo soy el árbitro. Sí, sí. Me escapé loco, ¿eh? Te das la mano del árbitro, entonces hay una forma de agarre. Primero te das la mano y para allá. Y pega el hombro conmigo. Hombro. Ahí. Sí. Y a partir de allá, bajamos ya. No tienes seguro, ¿eh? Por hacer, sí. Ahí ya, por el movimiento. Vale. Pa' aquí, pa' allá. Pa' acá, pa' allá. Movimiento pa' aquí, pa' allá. Pa' allá, pa' acá. No sé. Déjate un poco como si estuviéramos bailando. Sí, sí, sí. Pon música en la bachata y ya lo tenemos, ¿eh? ¡Ah, no te las malas! Mucho de rollo, pero yo esto lo vi en carnavales todo el rato. La gente se cambia. Oye, mamadú, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que sigas teniendo todo el éxito que te mereces. Muchas gracias. Encantado. Bueno, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro, lo que quieras. ¿Cómo se nota que te sabes poderoso? Porque tienes una cara de buena gente y de noble, tío. Que no le hace falta. No le hace falta, ¿verdad? O sea, es como cuando ves en la gana y... Yo vi una pelea y voy así. En la luna. O sea, fíjate qué pacífico. O sea, es como que no hay que confundir el deporte con... Sí, es importante porque es un deporte, yo creo que es muy noble, mucho respeto. Entonces, siempre, aunque te tiras, no puedes mostrar eso mala cara. Después te sale, te jode, te da un puñetazo, fuera lo que quieras. Pero ahí dentro de la arena, no, ¿sabes? Ahí tienes que tener muy respetuoso y sobre todo. Y en la vida no te peleas, ¿a qué no? No, en la vida la verdad que es... Eso es que salimos ganando todos los demás. Muchas gracias. Ahora salimos a la pública y volvemos a seguir. Muchas gracias. Me ha encantado bailar contigo. Gracias. Gracias. Pues seguimos con Eva y Santa aquí hablando. ¿Te asustaste por la música? No, es que... Es verdad que soy muy sensible. Entonces, cuando estoy aquí a mí, le estábamos hablando de otra cosa y de repente suena la música... La trompeta, ¿no? Sí. Como una turbulencia acústica. A mí se me olvida, porque soy como súper disperso. Y se me olvida que estoy... Y de repente digo, ah, que estoy en el programa. Y parece que tengo preparada la pregunta, pero como ahora no, la tengo preparada. No, pues... ¿De qué estábamos hablando? ¡Ay, Eva y Santa! Bueno, yo sé que este es el bloque más heavy, ¿no? Porque como me has dicho, después de cada publicidad viene lo mejor. Sí, claro. Este es el... Bueno, ahora va a caer... ¿Viste a Mamadou? Pues tenemos un montón en el techo. Pues tenemos a Mamadou. Ha sido guay, ¿eh? Está guay, ¿no? Está guay. Sí, sí. Es como un portento de la naturaleza, ¿no? ¡Maravilla! ¡Maravilla! Estábamos hablando antes, y es verdad que se me quedó una cosa en el tintero, estábamos hablando del personaje cuando son muy populares, que llegan allá a un público, porque es verdad que el público que va al teatro a verte es diferente al que se llega a casa, que es muchísimo público. Yo hice una gira con Jordi Sánchez aquí en Canarias de teatro, con El Recio, y veía, madre mía, bueno, esto no lo quiero, no sé si lo quiero para mí, porque era Recio, pero colas de gente, él en un restaurante y colas de gente para sacarse fotos y él, por favor, estoy comiendo, ¿no? Como una cosa... ¿A ti te ha pasado eso, supongo, con la cookie? Claro, claro, claro. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Eso tiene que ser agobiantísimo, ¿no? Eso es agobiante. Lo que pasa es que yo creo que en general la gente es muy respetuosa. O sea, vamos a hablar, yo siempre es que soy muy positiva, ya ves que yo todo... Psicología positiva al poder. Es verdad que en general la gente es muy respetuosa. Hay momentos en los que no están respetuosas, entonces ahí también hay que poner un poco de límite bien, ¿no? Como diciendo, mira, estoy en un momento donde estoy comiendo... A mí, por ejemplo, me lo enseñó mi padre, porque yo voy a un pueblo de la playa de Almería y siempre por esta cosa como de, ay, no quedar mal, ¿no? Con la gente. Estábamos comiendo en una terraza, oye, una foto, una foto. Sí, yo me levantaba, entonces mi padre me dijo, ¿cuándo te has levantado tú de la mesa comiendo? Y yo. De repente, en vez de llamarme Eva, me llamó Eva María, ¿no? Eva Mari. Eva Mari. Y dije yo, ostras, es verdad, me dice, no, es que es un sentido común. Estás comiendo, pues estás comiendo con tu familia. Y luego ya te haces las fotos. Entonces, fíjate, pues mi padre me ha enseñado muchas cosas. Pero es que es sentido común, ¿no? O ahora mismo estoy en un momento privado, pues mira, tal. O a una determinada hora de la noche, pues mira, ya no me apetece hacer una foto, estoy cansada. O eso cuando te dicen, quítate la gafa, quítate la gafa. Para que vean que eres tú, pues ya se ve que soy yo. Y la señora súper honesta de, estás más fea. Bueno. Eso, eso así, claro, porque la gente piensa que yo voy así por la vida. No, yo voy así porque me han puesto aquí guapísima las compañeras de maquillaje, peluquería y vestuario, ¿no? Yo no voy así por la vida. Tú tampoco. Yo no tengo más. Sí, me quito la chaqueta. No. Más con tu chaquetita, ¿no? Yo voy de cara, Eva, yo voy de cara, es mucho mejor dicho. No, pero tú te pones, yo qué sé, unas chanclas, un pantalón corto y una camiseta de hombrera. Eso es. Yo he ido a comuniones así. Pero con chambrosos dicen, coño, mira este, ¿no? Oye, acabo de oírte Eva María y Santa. ¿Cuál es el segundo apellido? ¿Papá Francisco? Poco, ¿eh? Me llaman Santa y Santa, tío. Eva María y Santa. Pero hay una actriz que se llama Yves-Marie Sainte. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Es un perfume, ¿no? Suena perfume. No, no, una actriz de Hollywood que se llamaba Yves-Marie Sainte. ¿Francesa? Una rubia de estas que hacía… Sí, sí, pues yo me llamo Eva María y Santa, soy la española. No, pero ¿vienes de una familia católica o algo así? No, hombre, sí, he ido a las monjas, luego a los curas y tal, pero… No, 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 yo soy Aarón y mi hermano Abraham, o sea… O sea, tú… No, no, pero mi madre pasa, mi madre es que vio Ben-Ur, te lo juro. Pues menos mal que nos llamo Ben-I-Ur. No, casi me llamo Charlon Heston, porque yo lo que estaba era enamorada de Charlon Heston. Ah, ya, ya. Charlon Heston. Charlon Heston, Charlon. Antes decía, recapitulando, que cada personaje tiene un poco… Obviamente, tiene una porción, un porcentaje de algo tuyo, ¿no? Y entiendo, y después es un imaginario. ¿Qué hay de la cookie en Eva y Santa? O al revés, ¿qué hay de Eva y Santa en la cookie? Bueno, la cookie tiene… A ver, a mí, al principio el personaje me caía muy mal. Me caía… Me caía una tía espantosa, horrible, súper frivolona, no sé qué, tal, ¿no? Me caía muy mal. Pero luego le he cogido un cariño que ahora me cae pi… bien. ¿Pi bien? De pi… Y caía en el pi, ¿eh? De pi… Ah, madre, sí. De pi. Entonces, es verdad, porque me parece una tía que en realidad está como muy preocupada de las formas, pero al mismo tiempo es transgresora y luego tiene una frivolidad acojonante y es muy divertida, es muy… o sea, hace cosas que yo no me atrevería nunca porque están al otro lado y luego es una perdedora, que es lo que mola de los personajes. Todos, ¿no? Todos los personajes de la serie. Lo interesante no es cuando nos va bien, es cuando te va fatal. Que tiene los perdedores que nos encantan al público. Pues que todos somos perdedores en el fondo, ¿no? O que es más fácil reírte también de alguien que le sale mal, ¿no? Claro, y está muy bien reírte de las desgracias, eso está muy bien. El buen humor yo creo que tiene que tener una chicha consistente, tiene que tener mucha tragedia detrás, ¿no? Para que funcione. Además es interesante ver el arco del personaje porque lo tú dices, yo creo que se nota que estás más enamorada del personaje desde un punto, que al principio todos los personajes son más estereotipados, más clichés y según los van empapándose. Bueno, la fuerza de curro porque yo me acuerdo que Yore también era una persona que estaba agotada. Eso tiene que ser como las temporadas, tiene que ser un queme brutal, ¿no? Para la cabeza de estudio y de rodaje. Bueno, la verdad es que ahora estamos muy bien, ¿eh? Ahora tenemos como, hemos llegado a un punto en el que estamos muy bien. Tenemos unos meses de grabación y luego paramos y podemos hacer otras cosas y cuando volvemos, volvemos con ganas. ¿Antes que era intensivo? Antes era seguido. Siempre. Ahora no, ahora llevamos unas cuantas temporadas que es estupendo porque volvemos con ganas. ¿Y qué da cuerda de serie para rato? De momento vamos a hacer la decimoquinta, que toma ya. Empezamos ahora en… Esperando ahí de una fans. Estás esperando, ¿no? Pues empezamos ahora en abril a grabar y ya… y no sé, pero ¿sabes lo que mola? Que dices, ay, que me va a pasar. Porque me dicen, oye, pero ¿y qué pasa en esta temporada que viene? Digo, yo que sé, pero sí, a mí me dan los guiones… Ahora mismo hay alguien así en plan, y se cae por la ventana. Por el patio. Se cae por el patio. Oye, te escribí un test rápido. Uy, venga. Y tiene premio, ¿eh? Y es verdad. ¿En serio? Sí, es un aguacate de la finca de mi madre. Ostras, pues me encantan los aguacates. No, 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 la bobo. Claro, normal. La idea es que sea honesta la respuesta. Venga. Intentémoslo y rápida, en la medida de lo posible. ¿Vale? Son preguntas que se me quedaron al tintero y tal. Ah. Tiempo, no hay tiempo, pero yo digo tiempo porque siempre he querido ir a pasar palabras. Me falta el este, pero… Personaje que más he disfrutado interpretando. Doña Inés. Personaje que menos. Mujer de Ortuño. ¿Puedo parar ahí un momento? Mujer de Ortuño. Es que no tenía ni nombre el personaje, era un personaje… Ah, eso te lo escuché, ¿eso es de Ana y los 7? Eso es de Ana y los 7, sí, sí, sí. O sea, era un personaje que no tenía ni nombre. De esos alimentarios que te ofrece un… Árbol 4. Eso, Árbol 4, pues mujer de Ortuño. Pues eso. ¿Contexto o…? Sí, sí, cariño, ¿no, cariño? Ana y los 7, ¿no? Vale, seguimos. ¿Tu sitio favorito del mundo? Ah, tengo un sitio en Cabo de Gata. ¿Se puede ampliar? No digas la calle, pero en plan… Bueno, es un faro y una cala. Ahí es de paz, ¿no? ¿Tu sitio más odiado del mundo? Uf, pues mira, odio… A ver, ¿un sitio más odiado del mundo? Pues mira, por ejemplo, cuando tenemos un rodaje en un sitio… Como por ejemplo, no voy a decir, pues un pueblo de alrededor, donde va toda la gente del pueblo y no podemos grabar y no nos dejan grabar. O sea que, no sé, pues te digo… Los Getafe no puedo decir porque se me echan encima. No la caes con ninguno, déjalo ahí. No, un pueblo hiperhabitado en un rodaje, donde la gente hay que ponerles como a los toros ahí en los rediles y… Vaya, vaya. Todos esos sitios. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser conocida? Pues que hay veces que no te puedes relajar. Tienes que estar pendiente de tu comportamiento porque te observan mucho. Vale. ¿Has usado tu fama alguna vez para que te cuelen en algún sitio, para que te quiten una multa o algo? Para que me den mesa en un restaurante. ¿Sí? ¿En cuál? Esta noche lo voy a hacer aquí. ¿A dónde? Para no ir, digo. Podemos ir al mismo a ver a quién se la dan. Yo consigo la mesa. Joder, a ti, que eres de aquí. Lo que hoy lo reviento, le hundo el restaurante. No se lo va a dar. Todos los días aquí hablando del restaurante. Los dos por fuera, oiga. Policía es un liminal. De Canarias, de lo que conoces. ¿Has estado más veces aquí? Sí. ¿De Canarias te encanta? Me encantan muchas cosas. Mira, de aquí me gustan mucho el pueblo este de San Andrés, que tiene unas cosas ricas para comer. Me encanta la isla de La Palma, que la he conocido hace poco. No conozco ni La Gomera ni Hierro. Lanzarote me parece una belleza. Los jameos, por ejemplo, que he actuado en Los jameos, me parece una belleza. ¿Tenéis unos teatros preciosos? Teatro que tenéis aquí. Estoy como si fuera mío, los rayos, ¿sabes? Que sí, que sí, que sí. ¿Hay cómo se llama este pueblo? ¿Tufía? ¿Este pueblo se llama Tufía? ¿Tufía? No, Tufía. Tufía, Tufía. Un pueblo que hay en Canarias y a Gaete, tal. Está muy bien. ¿Te gusta todo? Vale. Sí, sí, me apasiona y me encantaría conocer, pues me queda La Gomera y Hierro. La Gomera y Hierro, pues debería. Bueno, cada uno es que es un mundo, tú lo sabes. Y de Canarias no te gusta, cuidado con este. De Canarias no me gusta, que me encanta el mojo picón, no paro de comer mojo, sobre todo el que pica, y estoy... El regurujite. Es genial, los aviones de vuelta, de Canarias a Madrid, tienen como eso, ¿sabes? Las chicas saltan las mascarillas. No, no, pero mira que lo disfruto, ¿eh? Porque nos hemos comido un cherni... Lo disfruto muchas veces, que es lo bueno. Oh, qué rico, el cherni con las patatitas, y yo me he puesto a mojo, pero que ahora estoy, que... No, si yo te iba a decir que... Luego te digo una cosa. ¿Actor o actriz favorita? Uf, pues mira, voy a irme a los americanos, para no que nadie se sienta... El que sea favorito. Meryl Streep es mi pasión, pero porque además me parece que es una actriz, que además de ser maravillosa actriz, encarna lo que para mí tiene que ser una actriz famosa, que triunfa. Es una persona comprometida, humilde, me gusta mucho. Creo que está el ser humano por encima de la actriz, por eso es tan buena. Normal, que te guste. ¿Papel soñado? Ya quedan dos nada más. ¿Papel soñado? Lady Macbeth. Eso antes de... ¿Para teatro, para cine, para las dos cosas? Me da igual. Es un personaje que me fascina, que algún día haré, aunque me lo tenga que pagar yo, y me arruine. Mira lo que te digo. Gracias, la película está típica, ya vieja y loca, en plan... ¡Lady Macbeth! En la residencia de actores, ahí va... Ella sola en una habitación, la pobre, se quiere estar grabando... Y por último, ¿mejor entrevista que te han hecho? Está. ¡Hombre, gracias! Farsa, que es farsa, farsa. Pero, ¿a qué te lo has creído? No, porque yo no... ¿A que soy buena actriz? Sí, sí, como Mary Elstry, igual. Sí, no, gracias. Si mañana no hubiera más cine, última pregunta que te voy a hacer ya. Si mañana no hubiera más cine, más teatro, por cualquier razón, si no existiera, ¿a qué dedicaría el tiempo Eva y Santa? Uf, pues lo veo difícil porque es lo que más me gusta. O sea, ahora mismo... Sí, pero hay que hacer el ejercicio de que no existe, no te puedes dedicar ahí. Porque si no existiera, lo inventaríamos, pero... Pues es que no lo sé, yo creo que tendría que hacer algo creativo, pero como no sé hacer nada más... ¿No tienes más hobbies, aparte de...? Bueno, a lo mejor escribiría o viajaría por el mundo y descubriría rincones y no sé, me haría periodista de viajes. No sé, algo así. Es que no se me ocurre nada. Te iba a decir, maga, maga no. Pero maga de... Maga, de magia. Ah, vale, de magia. Potagia. ¿Tú eres maga? Ah, maga de romería. ¿Eso qué es? Es que aquí ya... A ver, ¿cómo te explico? Uy, ¿hay una cosa que es la maga de romería? Aquí el traje tradicional se llama traje de mago. Es la gente del campo que se vestía de maneras específicas. Pues ya está, pues eso. Y cada... Eso. Eso quiero ser. Eso es un trabajo para muchas personas aquí, ¿eh? La romería. Sí, sí, sí. ¿Y tú me ves futuro? ¿Cómo maga de romería? La romería es muy fácil. Tenemos una japonesa que después viene que se quedó aquí por una romería. Se torció el tobillo y se quedó a vivir en Canarias. Si es que yo al final me empadro, no te lo digo yo. No, no, es normal que se empadrone todo el mundo. Oye, tuvimos un momento de la entrevista que se puso intensa que tú me decías, oye, en publicidad me dijiste ¿te importa que se haya puesto intensa? Y yo digo, no, a mí me encanta, la gente que me conoce sabe que a mí me encanta la intensidad. Y tenemos un personaje que ha venido aquí que antiguamente aparcaba por fuera de los coches de... en serio. Y que se ha... Pero que vino aquí el otro día y que el primer impacto fue duro, pero que descubrimos que tenía una profundidad debajo de una fachada rumbrienta. ¿Rumbrienta? Sí, como una fachada ajada. Sí, rumbrienta, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a... Ya no me acuerdo el nombre. Acaimo, Yeray Acaimo, Acaimo Yeray, era casi... ¿Acaimo? Acaimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿Cómo estás? Bien. No lo entiendo tampoco. Yo sí, yo sí. Sí, no lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, eso está. Yo vine aquí a los 3 de julio. Y me dice, no, ¿a quién no he venido? Yo voy a un plátano detrás por la ansia de robar. Pero esto es lo mío. Digo, no, guardalo para después. ¿Hay plátano para el gente? O sea, hola, Acaimo Yeray, Betancourt, Drago, One of Them. Ocho pedidos canarios. De gran canaria. Eso sí. Estoy un poco nervioso. No te preocupes, tranquilo, tranquilo. Yo te cuido el plátano. ¿Tú la conoces? A ver, franca. ¿Ves? Es muy santa. No la cuoques. No la conozco. No la conozco. Es, o sea, es, 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 es la persona que trae. ¿Ves? Mira qué tío más inteligente y más mago. La persona que trae. ¿Ves? Oye. Eso lo sé yo. Yo soy yo me fijo en cosas. Yeray. Muy listo, Yeray. Bueno. No, no, él le queda ahí, él tiene una neurona agarradísima. No, 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 lo tiene que quitar. Ah, es bueno, es bueno, es bueno. No, no, es bueno. Es bueno, es bueno. Mira que tenemos a Mamadou por aquí, porque si te pones tonto. Mamadou, no me voy a dar 15 minutos a mí. No lo voy a venir, no lo ven. No se lo esperas. No lo sé, no lo sé. Yo me entiendo perfectamente. Eso es un problema. Sí, sí, cuando se me, o sea, cuido se me entiende el problema. No, no sé. Sigue usted con sus cosas. Te iba a preguntar. ¿Quieres participar de la charla? Sí, sí. Vamos a hablar. No, no. El todo piensa que es una ofensa. No, no, no. El todo piensa que es una ofensa. No, no, no. Yeray, estábamos hablando antes, por ejemplo, por ponerte un tema que yo creo que puede encajar contigo. Sí, sí. De las épocas en las que no hay trabajo, en las que uno se va un poquito. ¿Qué trabajo hay atrás? ¿Qué haces ahí atrás? Estamos con coche. Ajá. Pero esa gente no. ¿No te dan nada? Nada, duro, no duro. Este, ni cincuenta, yo ni conduzco. No, pero si te vi yo por ahí, dame algo. Puede ser que no tenés coche, dame algo. Claro. Claro, pero, ¿y sabes lo que tienes que hacer? ¿Tienes que tener un datáfono o algo así? Tengo, tengo, Ah, vale, vale, porque yo nunca llevo monedas, yo te daría, pero si no tengo monedas, ¿Tiene vizu? Tengo vizu, tengo vizu, tengo vizu, Tengo vizu, tengo vizu, tengo vizu, tengo vizu. Transferencia. No, si hubo, oye, la gente no tengo festivo, ya lo sé. Yo no llevo... ¿Qué eco que estás hablando? Víctor, digo, Geray. ¿Qué dices? Es la persona que está detrás del personaje. Claro, claro. Yo siempre veo más allá. Qué bonito momento, perdón. Geray. Perdón. Geray. Geray. El último Geray, soy yo. El último. De mi barrio, el último. El último Geray. Te estaba preguntando, ¿qué opinas tú de esos momentos en los que uno desaparece del trabajo, no tiene, y está ahí solo en la búsqueda? Eso se llama, bueno, eso es la oscuridad. ¿Puedes decir la oscuridad? La oscuridad. La oscuridad. ¿Estamos hablando? La oscuridad es importante. O sea, a ver, a ver, la oscuridad es importante. ¿Sabes qué pasa? Que si no hay oscuridad, no hay luz tampoco. ¿Me entiendes? Escucha, es el santo. Sí, sí. Mira, si no hay oscuridad, no hay luz. Y te voy a decir una cosa, ¿tú te has caído? Digo, ¿sí, no? Y tienes que hacer, cuando te caes, ¿qué tienes que hacer? Levantarme. Ah, bonito, levantarte. Es más fácil. Te voy a decir una cosa. Cuando estás en la oscuridad es más fácil cuando te caes levantarse porque nadie te ve, ¿me entiendes? Es verdad. Porque está todo oscuro. Pero cuando estás aquí en la brillo, en la ilumbre, y te caes, la gente te juzga y te da miedo. Pues hay que volver a la oscuridad para volver otra vez a brillar. Mira. Es que... Es que... Es que... Estás llorando porque te has emocionado. Estoy llorando de... De emoción. De emoción. Dale ahí. Oye, pero es que este es un momento muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Tú tienes que escribir un tratado sobre la oscuridad. Yo lo he escrito en mi vida, Santa. Yo lo he escrito en mi vida. Empieza, ¿qué haces con esto? Es sorprendente que yo iba aquí y iba a decirle ¡Papá, señor! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! Hay mucha gente en la calle. Hay mucha gente en la calle. Pero tú eres un sabio, tío. Tú tienes que escribir un tratado para la posteridad. Claro que esto. Tienes que perdurar tú porque te queda poco, ¿entiendes? Claro. A la oscuridad. Yo estoy mejor por dentro o por fuera. Eso es. Por estadística. Y gracias a la gente, tío. La gente a mí... A mí la gente... Yo no me dedico a estas que hacen ustedes, las mierdas estas, ¿no? Yo no... A las mierdas, ¿no? No, no. El trabajo. Eso es trabajo. Es un trabajo muy importante, ¿eh? Y muy difícil. La gente dice, no, no, no puedes estar acá. Hazlo tú. Hazlo tú, ¿no? ¿Ah? No, sí, porque yo... Bueno, nada, que yo me dedico a otras cosas, pero la gente, ¿eh? Para usted... El público... ¿No? La gente te da unas cosas que no te dan nada, mismo. Te lo digo en serio. Gracias al público, gracias a la gente. No, lo digo en serio. Lo digo en serio. ¿Qué es una vela? ¿Y son tráns? ¿Qué es una vela? ¿Para qué sirve una vela? Coño... Me has asustado. Me has asustado. ¿Para qué sirve una vela? Para romper la oscuridad. Qué bonito, le quedó bonito. No, vale. No era lo que tú querías. No, sí, sí, para romper la oscuridad. ¿Cómo romper la oscuridad con una vela? Explíquemos. Hombre, pues la enciendes. ¡Ah, enciendes! Enciendes. Necesitas un mechero para encender la vela. O una cerilla. O una cerilla. O dos piedras. O lo que sea. O una lupa al sol. Exacto. ¿Y qué es eso? El público es lo que enciende la vela. ¿Me entiendes? Por favor. Dios, pero es que es un... Vamos, vamos. Y hardcore. Es. Pero es como un predicador. O sea, es que le pones aquí y va a crear una secta o algo. El primer predicador es el junkie, ¿sí? La secta. ¿Qué? No, tienes a tu público detrás. El público es eso. ¿Qué seríamos nosotros? Nosotros somos la vela, un cuerpo inerte, sin nada, sin energía. Hace falta el público. Dios, es que me estás dejando flipando, ¿eh? Yeray, yo creo que quizás podríamos terminar esta sección que puede estar permanente. ¿Esta? Esta sección. Digo, terminar... ¿Coño? Mamadou, terminar el... Dándole un... ¿Quieres que me vaya? No, sí. O sea, no, es que quieras, es que hay tiempo. A lo que quieras. No, yo lo que quiero. No, digo, pero... Me refiero, dándole un consejo. ¿Podrías darle siempre un consejo al invitado, a la invitada que viniera? Por favor. Sí, o sea, un invitado montaje. No, uno para mi personalidad. Yeray con... ¿Él? Con el trabajo, ¿no? ¿El trabajo? Mira, vamos a tener que hacer el trabajo. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer, Yeray? Tú tienes trabajo actualmente, ¿no? Tú te has dedicado toda la vida a lo que te gusta, ¿verdad? Bueno, a veces no. A veces he tenido que hacer cosas que no me gustan, pero... ¿Y ahora, hoy por hoy? Pues sí. Estás ahora... Esa es la clave, Nisa. Esa es la clave. ¿Por qué? Y te voy a decir más. ¿Cuántos coches rojos has visto hoy? Todos los que tú nos has aparcado. Todos los que tú nos has aparcado, me lo he metido. No, yo me retiré. Yo tengo la autobaja responsable. ¿Ah, sí? Sí, yo dije, yo paso. ¿Y ese responsable? No, otra baja. Por favor. No me va a dar. ¿Cuántos coches rojos has visto hoy? ¿Sabrías decirme de verdad? No. No, porque no me he fijado, la verdad. Ah. Si yo te digo, Eva, mañana te pago 15 euros por cada coche rojo que veas. Ya, pues lo veo todos. ¿Lo ves todos, eh? Todos. Todos y más. Necesitamos eso, necesitamos focalizar. Y si hace falta dinerita, hay que pagar bien a los actores y a las actrices para que focalicen y hagan bien su trabajo. Que es un trabajo impresionante. Que genera mucha economía en este país. Respetenlo. Sí, señor. Gracias. Por presidente. Gracias, Geraya Caimo. Ahora sí, bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, feliz. Gracias. Teníamos un placer, lo que quieras hacer. Venga, gracias. Vamos, gracias. Qué grande. Qué grande. Oye, impresionante, eh. Sí, sí. Para que veas que al final la verdadera sabiduría está en la calle, tío. Está donde menos te la esperas. Donde menos te la esperas. Ahí dentro. Ahí dentro. Hay sabiduría. Dice que está mejor por dentro que por fuera, pero... ¿Cuál va a ser el comentario? ¿Cuándo te vuelves para Madrid? Mañana. ¿Cuál va a ser el comentario mañana en Madrid cuando te pregunten... ¿Qué tal ayer en el programa ese en Canarias? Le voy a decir... Ah, tenéis que verlo. Ah, muy bien. Ahí no se pilla tanto, pero por YouTube se puede. Tenéis que verlo. Y es más, voy a decir... Yo volvería. Que es que era así como muy sugerente. Yo volvería. Sí, la típica cosa que se dice... La típica cosa. Ya nos llamamos y tal. Aquí lo dice y lo guardamos. Yo volvería. No, hombre. Ya me echas. Yo por mí estaría aquí toda la vida, Eva. No, de verdad, ha estado súper a gusto. Yo también. En serio. Yo también. Pero súper a gusto. Yo disfruto mucho. El público es estupendo, pero... Hay un par que tal, pero bueno, sí. Pero toda la gente que ocurre aquí es muy guay. Lo es, es verdad. Y de verdad, pero muy a gustito. Fíjate que venía yo nerviosa. ¿En serio? Sí, un poco, no sé. Bueno, sí. Siempre estás ahí expuesta, ¿no? Y tal, de repente, pero qué va. Ha sido una gozada. Y aparte tiene una cosa muy buena y es que tú miras a los ojos. Sí, pero que con esos ojos tuyos es como para no mirarlos, también te digo. No lo estoy diciendo en plan... Oye... Lo digo que con esos ojos preciosos. No, pero está muy guay, ¿no? Sí, no. Cuando la gente mira a los ojos y está, ¿no? Yo cuando me hacen entrevistas y te pregunto si está así el otro, que eso pasa un montón, ¿eh? No, para mí es un placer y además cuando me lo dicen me encanta que la gente esté a gusto aquí y es verdad, ¿eh? Me gusta, de verdad que sí. Es todo lo que intento durante los 80 minutos del programa y como el programa se llama Una mala noche porque esto es un desastre normalmente caótico y esperamos que divertido de vez en cuando, ponemos un broche con alguien que sabe hacer cosas bien, ¿vale? Tenemos una colaboradora, tenemos más colaboradores, pasa también en todos los programas. Tenemos una de las que te comenté, Satomi Morimoto, que ella es músico y no sé qué más hace, pero... pero lo que hace, lo hace muy bien, así que te dejamos con este brochito y luego ya nos despedimos. Genial. Vale, muchas gracias, Eva. Muy bien. Satomi Morimoto, por favor. ¡Gracias! 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 Le despedimos muchísimas gracias al público asistente por haber jugado con nosotros hoy, allá va y Santa, a Mamadú Cámara, a todos los colaboradores y colaboradoras y a ustedes por estar desde casa, a los que estén y nos vemos la semana que viene. Les dejamos con los peores momentos del programa y hasta la semana que viene. ¡Chao! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El público es como... Ya, sabes, como... como ustedes en carnavales, ¿sabes? Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! Me he dado cuenta de que este decorado gana mucho en vivo. Y eso es muy raro. O sea, que pierde en televisión, está diciendo también. No. Pollito de la frontera. B, pollazo del frontón. O C, pollino de la fortaleza. Pollito de la frontera. ¡Muy bien! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡No! ¡Eso no! ¡Al suelo! ¡Eso no! Cuando te caes, la gente te juzga y te da miedo. Pues hay que volver a la oscuridad para volver otra vez a liar. Mira. A ver, si yo creo, yo sé, yo me doy cuenta que las preguntas funcionan. Pero ¿no te parece a ti mejor que, yo qué sé? Alón, alón. ¿Han visto a un tío como grande? Igual. Un poquito más de cultura, yo qué sé. Porque mira, pregunto. Yo siempre hago una pregunta de comida, otra de cultura, otra de los pueblos, otra de algún personaje. ¡No! Gracias por ver el video.